Muy buenos días trader, aquí uno de los traders que está detrás de este canal que no para de crecer en suscriptores pero sobre todo no para de crecer en contenido de calidad, así que muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar ahí detrás, hoy vamos a traer un video, un pequeño video que incluye a todos los mercados, todos los mercados, si también forex bueno tal vez binarias no, pero incluye al resto de los mercados que es una de las preguntas que normalmente hacen en la sala que es setup tienen, cual es tu setup, que se necesita para empezar en el trading por eso digo que para todos los mercados, porque realmente todos podrían empezar de la misma forma vamos a sacar un poco de esas creencias que hay de los setups que se necesitan para el trading tanto algunos que son escasos y otros que son exagerados así que vean este video porque les va a gustar antes que nada, si les gusta el video, like, obviamente compartan si desean y por sobre todas las cosas, ok, comencemos primeros, este que ven aquí en el fondo, es mi setup, es mi computadora no, vale, en serio, esto es solamente el fondo de pantalla de mi PC que lo puse para que lo vean y nada más, ok realmente lo único que tengo son tres monitores, una PC un apoyo para el tema de energía, si se llega a acordar y otro para el tema de conexión de internet que es lo que necesita para poder operar bien, vamos primero a sacar un mito sobre el trading no, no se puede operar desde la playa, lo siento no, no se puede operar, no hay chance yo sé que se lo van a mostrar yo sé que se lo van a querer vender operar desde el Caribe no, no existe no pueden ir a operar a su patio mientras toman una cerveza fría no, o sea, no se puede operar desde una portátil ¿estaba claro? no se puede operar desde una portátil sí se le puede agregar a portátil, monitores no es que no se puede operar lo que quiero decir que no se puede ir fuera de una oficina a operar a hacer day trading, a hacer trading en general no se puede ir porque el ruido que hay interfiere en nuestras operaciones así que desmitificado otra cosa que hay que quitar es esto que está en el fondo de pantalla yo sé que queda muy lindo esto vende muy bien estaría bueno una foto con esto estaría bueno mostrar como que operamos con 6, 7, 10 monitores pero la verdad es que cansa, aburre te distrae y no los vamos a utilizar y ya saben que yo considero que todo lo que no se utiliza o todo lo que no estamos que no es necesario para el trading es mejor sacarlo para de esa forma no crear ruido nuevamente para nuestras operaciones ¿ok? así que esto realmente que viene aquí atrás si van a hacer day trading olvídense yo sé que se los van a querer vender pero queda muy lindo queda vistoso es publicidad pero no sirve ¿ok? como opinión personal les digo yo he a ver yo tenía 6 monitores ahora tengo 3 ¿sí? incluso un cuarto que no lo tengo una portátil ¿ok? una portátil que utilizo a medias porque la uso para hacer otras conexiones cuando me conecto en una sala por ejemplo y ese tipo de cosas con otros traders que solemos hablar bueno lo hago desde la portátil para que no no genere problemas en mis operativas ¿ok? pero no es que utilizo la portátil como operaciones y todos los traders realmente los traders que ustedes puedan ver que tienen una portátil van a ver que tienen una sala una sala de chat o algo por el estilo pero no o un gráfico por ejemplo pueden poner el gráfico o sea del SPY por ejemplo entonces lo pueden seguir del mercado quiero decir y lo pueden seguir pero vamos a hablar más que nada primero primero de lo de lo necesario para poder operar en cuanto a tecnología y que se necesite en cuanto a herramientas y también respecto al lugar es muy importante el lugar donde vamos a operar ustedes saben cualquier trabajo yo estoy seguro de que todos los que están viendo este video tienen otro trabajo ¿ok? ¿qué pasaría si van a su trabajo y se sienten incómodos? que a muchos les debe pasar ¿sí? no rinden ¿ok? o rinden menos de lo esperado entonces regla fundamental debe ser un lugar que nos nos sintamos cómodos no puede ser un lugar incómodo ¿está claro? no puede ser un lugar donde no nos sientamos bien a ver no sé tenemos una habitación en la casa de una persona a la cual no queremos no soportamos y no nos gustaría ir entonces bueno ahí tal vez es mejor no ir a operar porque no estaríamos cómodos no nos sentiríamos cómodos en ese lugar por poner un ejemplo perdón iba a decir de la suegra pero sé que Pablo opera cerca así que saqué esa parte de no podemos ir a operar de la suegra vale tiene que ser un lugar cómodo ¿está claro? debe ser un lugar cómodo para sentirnos bien ya saben cualquier trabajo si es incómodo si nos sentimos incómodos no rendimos al 100% eso está más que claro luego debe ser de un lugar tranquilo estamos no puede ser un lugar donde estemos operando y por delante pasen chicos corriendo no sé pase gente caminando pase hace pared chico de gente si no encuentro no sé esté el perro corriendo para todos lados lo que se les ocurra pero debe ser un lugar tranquilo un lugar donde estén tranquilos y cómodos pero aparte de eso deben ser un lugar silencioso ¿saben? no puede ser un lugar donde se escuche muchísimo ruido de tráfico por ejemplo donde la música a fondo que se yo tiene que ser un lugar muy tranquilo muy tranquilo yo sé que esto por ahí cae mal porque no es lo que vende pero la verdad es que el trading es un lugar es un trabajo muy solitario eso está más que claro operar solo es muy difícil por eso no lo hago solo y lo hago con un grupo por eso estamos en la comunidad todos los días operando en vivo y directo el lugar tiene que ser un lugar cómodo tranquilo y silencioso ¿sí? que el ruido que se imponga lo pongamos nosotros poniendo música que a nosotros nos interesa suave o poniendo una sala de chat que están hablando lo que sea pero tiene que ser que nosotros impongamos ese ruido que en nuestra sala en nuestro lugar ¿ok? tiene que ser un lugar que nos sentamos cómodos debe contener un escritorio que sea cómodo no bajo ni muy alto yo sé que parecerá una pavada todo esto pero no porque si van a estar todos los días ustedes no piensen que van a estar media hora por día van a estar horas a veces estoy 12 horas aquí sentado así que tiene que ser un lugar donde no me rompa la espalda los brazos ¿saben? te quedan doliendo los brazos aunque no lo crean los brazos quedan doliendo parecerá una pavada pero es en serio y tiene que ser una oficina una oficina que se sienta uno cómodo ¿ok? debe de ser una silla también donde uno se pueda sentar y estar cómodo no importa que sea tal vez te sientes cómodo en una silla de plástico común con un apoyo abrazo pues bueno ahí si estás cómodo ahí pero debe ser una posición que nos esté siendo cómoda ¿sí? no podemos estar operando allá arriba ni muy allá abajo porque si estamos incómodos así imagínate 4 horas así o imagínate 4 horas así con las manos bueno nos dolería la semana y eso crea distracción porque todos los dolores nos crean distracción para operar y terminaríamos cometiendo muchísimos errores así que atentos a esto porque es muy importante un lugar que sea confortable es decir que sea cómodo tranquilo y que tenga el mayor silencio posible recuerden chicos ustedes tienen un trabajo no puede ir gente a molestarlo ¿está claro? entonces este es su trabajo o este va a ser o quieren que este sea el día de mañana su trabajo ok la gente que los conoce sus amigos y familiares sabrán que no pueden ir a molestarlos entonces estas cosas teléfonos los ponen en mute no hay necesidad de tener el teléfono activo pongan en mute en el momento que están trabajando y sobre todo en aquellos horarios donde realizan mayor cantidad de operaciones ¿está claro? luego otra cosa que tienen que tener muy en cuenta de nuestro setup y yo sé que ya vamos a ir de la parte tecnológica y demás pero esto esto es muy importante esto es casi más importante que la parte tecnológica ok entre la parte de la pc del disco rígido y demás esto es más importante necesitan necesitan un respaldo de electricidad e internet son las dos cosas que necesito para operar ok electricidad porque sin electricidad no me andan los aparatos a menos que tengan algún sistema de otro tipo pero bueno a mí se corta la luz no tengo entonces ¿qué tengo? un UPS si es muy es muy necesario un UPS ¿está claro? si se corta la energía al menos el UPS a mí no me da mucho me dará 10 minutos creo 15 no sé cuánto porque nunca se me termina lo apago antes pero debe estar 10 minutos pero saben que con un minuto ya es suficiente para dejar flat todas sus operaciones y chau ok al UPS obviamente va conectado la pc el monitor y el si tienen un modem o algo por el estilo a menos que estén un wifi o tienen un modem tiene que estar también conectado cosa que no se les corta internet y otra cosa muy importante es esto ¿sí? un respaldo ¿ok? ¿por qué digo que esto es importante? bueno no esto esto fíjense miren les voy a mostrar algo confidencial bueno este es mi celular personal este es un celular de respaldo ¿saben qué significa esto? cuando a mí se me corta internet este celular ni siquiera tiene abono es de esos de tarjetitas yo lo que hago la plataforma que tengo tiene tiene una web un móvil ¿sí? tiene la plataforma móvil entonces si a mí se me corta internet puedo desde el celular entrar a la plataforma y dejarme flat quitar mis operaciones y mis pending o llamar al broker para decirle bueno déjame flat ¿ok? sáqueme todo lo que tengo de operaciones porque se me acaba de cortar internet que ya sabemos que internet se corta ¿sí? acá por lo menos en esta parte del mundo es muy inestable fíjate miren para que tengan una idea tengo bueno un celular ¿sí? tengo otro celular aunque este no lo uso mucho la verdad y tengo esto bueno lo voy a mostrar así para que no se vea la marca ¿sí? esto que es un modern wifi ¿para qué uso eso? bueno se me corta internet también es la tarjeta ¿eh? no es que todos los meses tengo que pagarlo y nada por el estilo creo que son bueno es muy poco que tengo que cargar una tarjeta por mes para que no se me corte la línea o algo por el estilo pero se corta internet ¿saben? y conecto esto a la PC y automáticamente me da internet ¿sí? por si el celular llegara a fallar o algo por el estilo pero se entiende es muy importante tener un backup de eléctrico ¿sí? porque me da tiempo a quitar las operaciones y un backup de celular de perdón de celular de internet ¿sí? es muy importante hay muchísima forma hoy en día gracias a Dios algo bueno de la tecnología es que da muchísimas alternativas para poder conectarnos para poder tener electricidad entonces aprovechemos eso en ese sentido ¿sí? yo sé que esta parte no la que quieren escuchar quieren saber qué computadora tienen que comprar ¿bien? pero sepan que es más importante tener un respaldo porque no se dan una idea lo que pueden llegar a perder y por experiencias propias se los digo cuando se corta la electricidad y están dentro de una operación y no tienen un UPS que les sostenga un rato ¿sí? cuando vuelve la luz se encuentran con un desastre entre que ustedes agarran teléfonos llaman al broker el broker lo atiende le dicen el mío está en inglés encima está en inglés le dice o en el chat porque los brokers normalmente tienen un chat sácame tal número de cuenta déjame flat y te piden la identificación uff bueno pueden pasar 5 o 10 minutos y puede ser un desastre entonces es mucho más fácil el tag eliminar ¿sí? cerrar posición o cancelar el pending lo que sea eso es muy importante y lo mismo cuando se corta internet ¿ok? así que tengan eso muy en cuenta por favor el tema del respaldo es muy importante para hacer day trading ¿ok? y au ahora pasamos a la parte de las máquinas pero antes 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 suscríbanse ¿sí? antes suscríbanse para apoyar a la comunidad saben que esto es totalmente gratuito damos todos los días sesiones de trading en vivo e indirecto que pueden suscribirse para poder estar en las sesiones de trading así no se las pierden like y compartan si les gustó el video y debajo debajo en la descripción del video tendrán un mega sorteo que estamos por hacer que se sorteará dentro de muy poco donde además de clases de concursos de trading además de clases de mentoring además de entrada a los eventos bueno ya es mucho eso ¿eh? entrada de los eventos de trader más grande que existe que está en Madrid pero las entradas son online y además de todo eso vamos a hacer es un sorteo de una cuenta real a su nombre con Bindpower con poder de compra con dinero real todo lo que se les ocurra una cuenta su nombre más todo el resto mega sorteo y en la descripción del video tendrán toda la info así que vayan a la descripción y ahí tienen toda la info ahora vamos a lo que es la parte de infraestructura maquinaria ¿ok? una cosita nada más una cosita que no les había dicho respecto al lugar que además de ser cómodo y demás traten de que no sea cansador la visual colores más que nada pálidos o mi mi coso es un azul medio oscuro si traten de que no sean colores que rojo amarillo verde fuerte así porque cansa mucho créanme por experiencia se los digo cansa mucho bueno ahora la parte de CPU bueno sepan que no gasten un dinero un dineral en una CPU que tenga 10 TB de memoria porque no es necesario ¿sí? aquí está esto también para mí es importante respecto al respaldo ¿qué es esto? esto es un disco extraíble ¿sí? un disco en donde yo guardo toda mi información porque no saben lo tedioso que es cuando tienen un problema la PC se quema pasa algo y no guardaron todas las cosas así que yo todo lo que hago en el día cada dos o tres días guardo absolutamente todo aquí ¿sí? esto no sé cuánto tendrá un par de teras seguramente pero bueno lo que les decía no se gasten una fortuna en una máquina que tenga 100 teras como vienen ahora super la verdad es que la memoria no tiene mucho significado porque la máquina para hacer day trading tiene que ser para hacer day trading cuando ustedes no estén haciendo trading la máquina se apaga ¿está claro? no pueden usar la máquina para jugar no pueden usar la máquina para que su hijo haga la tarea de la escuela no pueden hacerlo porque cualquier tecla que toquen puede ejecutar una orden ¿sí? y aparte cargan la máquina de virus cargan la máquina de problema y es nuestra herramienta de trabajo si ustedes son taxistas y tienen un auto para el taxi o remis pues no creo que usen el taxi o remis para ve a dar una vuelta con el taxi no porque es su herramienta de trabajo y la tienen que cuidar bueno en el trading lo mismo mi máquina y mi herramienta de trabajo la tengo que cuidar ¿está claro? ahora bien hoy en día las plataformas gracias a Dios ya no son tan pesadas como eran antes ¿está claro? a menos que quieran poner un por ahí bueno un ¿cómo se llama? un escáner que sea un poco más pesado las máquinas hoy en día las máquinas perdón las plataformas hoy en día son livianas ¿sí? se pueden transportar muy fácil en cualquier dispositivo incluso no hay necesidad de gran memoria RAM para de tener gran capacidad de memoria RAM para la máquina ¿sí? igual si tienen que comprar una PC creo que no vienen de menos de 4 GB hoy de RAM ¿sí? así que yo creo que comenzando con 4 GB tengo muchísimo más ¿sí? yo tengo mucho más pero creo que a partir de 4 GB no está mal algunos softwares te piden que mínimo 4 GB por ejemplo ¿sí? así que por lo menos 4 GB hoy no está hoy antes era mucho más difícil pero hoy en día creo que lo mínimo que se puede incluso fui a comprar hace poco otra memoria RAM y me dijeron mira lo mínimo que viene es de 8 GB y aquí está mira lo mínimo que viene es de 8 GB no viene menos bueno perfecto quiero agregar un poquito más no es necesario pero bueno me importa así que eso es importante luego está el tema de la placa de video esto les repito no es una máquina que van a usar para jugar al Call of Duty sigue existiendo el Call of Duty o hay otro bueno no soy mucho de jugar online no van a usar la máquina para algo de ese tipo ¿sí? van a usar la máquina para hacer de trading las plataformas no necesitan gran placa de video eso es más si tienen que conectarle otros monitores van a necesitar una placa de video ¿ok? que no son tan caras pero bueno vale la pena al menos mencionarlo que necesitan eso respecto al sistema operativo yo ya les recomendaría Windows 10 para arriba porque las Mac las plataformas están pidiendo ya eso ¿sí? el 7 anda muy bien lo prefiero mil veces al 10 pero al menos 10 para arriba al menos que se use Linux o Mac que no hay ningún problema si fuera una Mac también pasa que es un precio exagerado para operar porque realmente no vale la pena yo no tengo una Mac para operar está claro así que una PC normal respecto otro de los temas ¿cuántos monitores tienes? bueno tengo 3 repitir ya creo que ya lo dije pero a ver con 2 monitores es más que suficiente tengo un tercero porque ya saben que hago los vivos todos los días que aparte estamos haciendo un curso que aparte estamos haciendo muchísimas cosas entonces necesito otro monitor incluso un cuarto que ya lo tengo aquí pero no lo voy a parar van a necesitar al menos 2 ¿por qué digo 2? porque en un monitor van a ¿de cuánto? 17, 19 no más que eso pulgadas porque en un monitor van a poner 2 level 2 un par de gráficos por levels van a poner el position el order y ya no le va a quedar casi el lugar para hacer más nada y si ustedes tienen una sala como la nuestra y tienen un buscador de acciones tienen un scanner van a necesitar un scanner para operar al menos o abrir una página que es gratuita pero que le esté dando acciones para poder ver y bueno van a necesitar otro monitor para ir viendo eso mientras operan así que yo aconsejo que al menos dos monitores por eso decía que se puede operar desde una notebook o una portátil pero bueno poniendo el otro monitor también respecto a la velocidad de internet la verdad que eso me voy acordando de preguntas que te hacen no es necesaria una gran velocidad de internet para la bajada de datos ¿ok? porque repito las plataformas hoy gracias a Dios adaptaron mucho a esas condiciones yo creo que más de 3 megas va a funcionar muy bien no van a tener ningún problema van a tirar bien la plataforma a menos claro que quieran abrir un abrir un scanner de no lo voy a nombrar pero hay un scanner muy conocido que si ocupan un ancho de banda mucho más y va a alentar muchísimo su plataforma pero si no para cualquier plataforma yo uso DAS y es liviana pero Sterling Fusion Prop bueno Colme TFS perdón y otras muchas plataformas de trading más que existen no necesitan gran banda de ancha para operar si que sea estable ¿sí? por eso les digo siempre que es mejor no operar con wifi porque wifi suele no ser estable mientras que la conexión entre net si es estable así que es mejor eso ¿sí? así que bueno eso es lo que les recomiendo dos monitores ¿sí? y que estén alineados dos monitores mínimo si pueden ser tres bien pero dos estará bien la alineación de los monitores siempre tiene que estar a ver yo no miro hacia arriba no puedo mirar hacia arriba ¿sí? entonces mis monitores son dos, tres uno al lado del otro ¿está claro? pero hay gente que por ejemplo Pablo tiene uno arriba y está perfecto eso depende de hacia dónde estén acostumbrados y mirar a ustedes ¿ok? recuerden no más de dos no es necesario si van a ingresar gastar un dineral en esto como está aquí en la pantalla como muestran los super gurús santos del éxito santogrial no hay necesidad porque están recién comenzando y porque no hay necesidad porque la verdad que no van a ver mucho más no tienen para ver así imposible y por último y para terminar si quieren saber algo más de nuestro setup de nuestro de nuestras lugares de trading diario simplemente nos dejan un comentario y con gusto se lo responderemos le mandaremos imágenes o lo que quieran pero bueno eso es un eso es un setup de trading tiene que ser un lugar tranquilo repito un lugar tranquilo un lugar cómodo un lugar donde no haya tanto ruido un lugar donde estemos que podamos que la pasemos bien ¿sí? que podamos pasarla bien ¿sí? no gasten un dineral en una supercomputadora porque no es necesario crean que no es necesario no gasten dineral en esto porque no sirve para nada ¿sí? van a estar bien con dos monitores al comienzo ni tampoco contraten un superservicio de no porque yo contraté 300 mega de internet y pago una fortuna por mes no hay necesidad porque las plataformas hoy se adaptaron muchísimo a esos temas que ya saben en Latinoamérica tenemos algunos problemillas así que chicos ha sido todo por hoy por supuesto les recomiendo suscribirse suscribirse aquí así no se pierden ninguna de las de las novedades que vamos teniendo en el canal vamos a hacer muchísimas novedades y más recuerden que se abrieron sesiones de trading seis sesiones de de broker de plataforma y otras que vamos a abrir a partir de la semana que viene respecto a cursos de e-trader así que chicos recuerden like si les gustó el video compartan si pueden compartir y suscríbanse para no perderse ninguna novedad muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos bueno hoy es viernes así que el día lunes en las sesiones de trading en vivo e indirecto bye bye suscríbanse